Por si éramos pocos este año, LEGO ha decidido sacarnos otro set para crearnos otra necesidad más que no teníamos. Porque fíjate en este set de tiburón que nos acaban de sacar por la línea de LEGO Ideas y en la pinta que tiene. Pero antes de contarte mis opiniones, como siempre, te invito a suscribirte al canal para el vídeo cuando quieras dejar un like, dislike, comentario, lo que te apetezca. Y ahora sí, ya vamos con lo que nos importa, que es este set. Antes de hablar del set, quiero enseñarte el LEGO Ideas que ganó, ¿vale? Ganó hace ya un par de años, suelen ir con unos dos años de retraso. Y este es el set que hizo el fan para la peli de LEGO Ideas. Con las minifiguras, el barco, el barco la verdad es que estaba bastante chulo, y el tiburón, que era donde yo tenía más... No sé, no me encantó el tiburón que hizo este chico, el tamaño brutal. Y la gran duda que teníamos todos era si LEGO iba a ser capaz de sacarnos un tiburón más aceptable. Fíjate en lo que nos han hecho. Creo que han hecho un buen trabajo con asterisco, ¿vale? Ahora te cuento por qué. Primero, detalles, 1500 piezas, 1497, 150 euros. Bueno, en la línea de lo que es LEGO, yo creo que para ser un Ideas menos, 120, 130 euros hubiera estado más aceptable. Pero sí que es verdad que LEGO cuando pone biogramas hincha el precio. Ya sabemos que es así, llevan años haciéndolo, entonces tampoco se le podía pedir demasiado. Tres minifiguras, 59 centímetros, son 60, o sea, estos son 40 y 20 más. Es una plancha maja, o sea, va a ser, vamos, bastante más largo que este teclado de iMac que tengo aquí. Pero bueno, 20 de ancho, o sea, 20 de fondo y 35 de alto por el barco. Va a ser complejo de exponer, 35 de alto, son muchos 35 de alto y esos 60 de ancho van a ser, buf, telita. Nos dan un poquito más de información. Los tres personajes creo que han hecho muy bien trabajo con las minifiguras, sobre todo con Sam Quint. O sea, veo perfectamente ahí al actor, con Matt Hopper, con el biólogo. Y no lo tengo tan bien. Luego tenemos el tiburón, detalles y aquí esta vista que está muy chula. A ver, vamos para arriba y vamos a verlas en grande. El precio abramos después. Fíjate en el diorama entero. A mí me parece que está muy chulo. Han reducido el tamaño de todo en general, yo creo. Este barco es mucho más pequeño que este. Igual no es tan mucho más pequeño. No, es bastante parecido. Cinco barriles, cinco barriles. Sí, es un poquito más corto, yo creo que es un poquito más corto. Pero tiene menos detalle, me parece ver menos detalle ahí en la cubierta que aquí. Han puesto lanzas en vez de fabricar algunas con madera, que hubieran quedado mejor, sinceramente. Porque los arpones no son lanzas, los arpones tienen solo la punta metálica. Pero bueno, venga. El mástil está también bastante bien. La caña, los soportes. Sí, a ver, no sabría decirte que es que casi me gusta más el de Lego Ideas. Al de Lego Ideas le veo fallitos, pero hay algo aquí en el cambio de color que no sé, no me termina de encajar. Me gusta, el barco me gusta. Estoy yendo ya para el sobresaliente, como quien dice, para la matrícula de honor. Lo otro es el tiburón con las olas, que me gusta mucho ese detalle de las olas. Está muy bien. Caja, pieza, 18 años o más. Bueno, Lego Ideas 58. Está muy bien esta vista. Sí que es verdad que han bajado la cámara y este no es el lado del que lo vamos a exponer, porque lo vamos a exponer del otro. Por otro lado, me fijo si tiene placa con frase. Ahora lo buscamos. El barco está bien, o sea, la verdad es que me gusta. Esta foto está muy bien. Me gusta el tiburón, creo que han hecho un buen trabajo. Creo que era lo más difícil que tenían para el tiburón. Bueno, aquí veo dos pines que no me convencen. Parece que viene con una peana para exponer el tiburón aparte. Sí, se puede exponer el tiburón aparte, pero entonces, ¿para qué te has comprado el diorama entero? A veces luego hace cosas que no entiendo. Ah, vale, porque se puede quitar todo de la plataforma y exponerlo así. Bueno, es más modular, ¿no? Así no tienes los 60 centímetros estos ocupados. Pero no sé si lo termino de ver. La verdad es que es muy bonito el diorama, ¿eh? Me gusta mucho. A ver, sí tiene una frase. Ahora buscamos a ver qué frase es. Mapa, detalles... Bueno, es que se abra el barco está muy bien, pero... Y con la ayuda de Bigger Boat, vas a necesitar un barco más grande. Sí, la verdad es que ese es un peliculón y este set a mí me gusta por otra cosa, no por el set en sí. Muy chulo, muy chulo el detalle. Ocupa muchísimo. Creo que es una pega, creo que juega en contra. Aunque creo que ellos mismos se han dado cuenta y por eso nos permiten o nos dan una peana aparte, que suma pieza, suma precio, pero bueno. Nos dan una peana aparte para poder exponer cada pieza del set por separado. Me parece un buen detalle, ¿eh? ¿Por qué te digo que me gusta mucho este set? El precio... Es que... Ya me parecía caro 100 euros por el diorama este con la fuga del T-Rex. Y de hecho no me terminé haciendo con él. Y en este nos están cobrando un 50% más por darnos... No nos dan un 50% más de Lego, sinceramente. Creo que está hinchadísimo de precio. No sé si es por la licencia o por qué, pero yo diría que esto tenía que ser 100-120 euros tirando por lo largo. El problema es que esto es set exclusivo de Lego, los distribuidores no lo tenemos, así que va a haber que pagarlo a precio completo. Precio fatal. Pero ¿qué es lo que me gusta? Que están haciendo dioramas de películas clásicas. Ya sabéis que Lego, la melancolía... O sea, Lego sabe a quién tiene que atacar. A la gente nacida en los 60, 70, 80, que son los que tenemos la pasta. Y por eso nos da cosas siempre de... Bueno, pues de este tipo, ¿no? Pero me gusta. En este caso me gusta. Yo ya empiezo a ver dioramas de otras películas clásicas, incluso de series, de un montón de temas no relacionados con franquicias que ya tienen ellos. Indiana Jones, Parque Jurásico, etcétera, etcétera. Y veo una línea de dioramas de películas. No sé si ellos lo verán tan bien, pero espero que no, porque nos van a hacer mucho daño al bolsillo. En cualquier caso, me gusta el set. Me parece que han hecho un muy buen trabajo. Me parece que han conseguido mejorar el tiburón, que me parecía el mayor problema que tenía el set original, el set del Ego Ideas. Y habiendo mejorado eso, lo que me parece un dolor es el precio. 150 euros, creo, sinceramente, que este set no los vale. Ahora bien, como digo, atacan a la patatilla, atacan al corazón de los cuarentones, de la gente que creció viendo mandíbulas, viendo tiburón. Aunque diría que más cuarentones, cincuentones, no recuerdo cuándo es esta peli, de principios de los 80 puede ser. Bueno, me estoy enrollando. Que el set está muy bien, pero el precio no. O sí, no sé, déjame en comentarios lo que a ti te parece. Y ahora te dejo con otras opiniones de otros sets que están sacando ahora mismo.